Horas después de que el portavoz del gobierno, Musa Ibrahim, dijera que Mohammed Gaddafi está vivo y en excelentes condiciones de salud, la televisión estatal transmitió imágenes que dijo son del líder libio con gafas, vestido de negro, y reuniéndose con al menos una decena de hombres que le prometían que va a salir victorioso. Horas después se reanudaron los bombardeos de la OTAN en Trípoli, y de hecho un funcionario dijo que al menos cuatro cohetes cayeron en el complejo residencial de Gaddafi, conocido como Beb el Azaseya, pero el jefe del dispositivo de la OTAN dijo que los ataques van dirigidos contra objetivos militares y no contra individuos. Verónica, ¿qué dijeron los rebeldes de la toma del aeropuerto de Misrata? Porque es clave para el arribo de ayuda humanitaria que se está necesitando en esa zona. Así es, pues mira, hay informes contradictorios, porque por un lado el gobierno asegura que los rebeldes estuvieron en esa área solamente un rato y después se retiraron, pero los rebeldes insisten en que continúan con el control del aeropuerto y que incluso tomaron una base civil de defensa muy cercana a ese lugar. Verónica, el trabajo de ustedes como periodistas que están cubriendo este tema tan difícil en esta zona tan complicada en este momento, pues ¿cómo está resultando? Porque el gobierno no está permitiéndole mucho a la prensa internacional tener cierta información en el interior del país, tampoco a los activistas de derechos humanos. Algunos están incluso diciendo que tanques del ejército atacaron dos zonas residenciales en la zona de Homs y en Dara. ¿Qué hay de esto, Verónica? ¿Qué nos puedes decir con qué baches te has topado tú como periodista? Pues mira, dependemos obviamente de los relatos de testigos, no tenemos todavía autorización para reportar desde el interior de Siria y bueno, por ejemplo, también está la parte del gobierno de la agencia noticiosa Saná que dice que dos militares resultaron muertos en enfrentamientos contra los que ellos califican como grupos terroristas en Dara y en Homs. Además dicen que más de tres mil personas ya han aceptado la oferta del gobierno diciendo que se entregan a ellos a cambio de amnistía. Pero por otro lado, lo que nuestros colegas de CNN en el Líbano están viendo es un gran influjo de personas de refugiados sirios que están llegando ahí, incluso entrevistaron a un hombre que dice que era un militar y que el ejército lo obligó a disparar contra manifestantes y él prefirió tomar a su familia sin recursos económicos y huir a Líbano y dice que no es el único soldado que está desertando del ejército, Lucía. Qué situación, oye. Oye, también sabemos que la violencia contra los manifestantes ocurrió también en Taís, en Yemen, después de que algunos civiles entornaron con algunas consignas en las calles que le estaban dando al presidente Ali Abdelazalem solamente una semana para que salga del poder. Las fuerzas del gobierno también dispararon contra personas que estaban manifestando en la calle, ¿no? Mira, fuentes médicas dicen que de hecho son los guardias republicanos los que en principio se enfrentaron a algunos militares que habían desertado del ejército, que estaban protegiendo a quienes estaban protestando y que bueno, pues después lo que ocurrió fue que la jefa de seguridad, perdón, la jefa de la dictamacia de la Unión Europea, Catherine Astor, pues yustó a las fuerzas de seguridad y al gobierno mismo a poner un alto a esta violencia, Lucía. Está alborotada la zona, Verónica. Y por cierto, ¿cómo van las investigaciones sobre el atentado que ocurrió el 28 de abril allá en Marrakech y donde murieron 17 personas y 20 más quedaron heridas? Mira, las autoridades ya confirmaron que son al menos seis personas las que han sido detenidas y que de hecho están trabajando las autoridades con el FBI y con el gobierno de Alemania porque al parecer gente que ha sido detenida en ese país por tener lazos con Al Qaeda también están en contacto con el cabecilla de este grupo que es Adel El Atmani, que ya también fue arrestado. Y bueno, pues estos lazos son muy importantes, pero Al Qaeda en el Magreb ha negado todo involucramiento hasta ahora en ese atentado de Marruecos, Lucía. Gracias.